La imprudencia en las vías rápidas del Valle del Cauca sigue cobrando vidas. En esta oportunidad, un ciclista perdió la vida en la vía que de Zarzal conduce al municipio de La Victoria, norte del valle. El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 36 más 765 metros, sentido sur-norte de la vía doble calzada de Zarzal-La Victoria, frente al restaurante El Carretero, retornó para entrar a La Victoria Valle. Según testigos, el ciclista que fallece al ser arrollado por el vehículo, al parecer intentaba cruzar la vía. La víctima fue identificada como Miguel Enrique Morales, de 81 años.